Vengo vestido de charro, a mi lado están conmigo mi caballo, mi riata y mi sombrero. Vengo a pedirte, Señor, que me acompañes en cada una de mis suertes charras. Así como te pido, Señor, por el diario cabalgar de nuestras vidas, así te pido hoy que tú vengas a cabalgar conmigo. Señor, sabes que mi vida está en peligro, pero no temo, Señor, tú estás conmigo. Señor, te pido por mis hermanos charros que juntos hacemos de la fiesta un gozo y tú, Señor, te sentirás orgulloso cuando ya todo se ha terminado. El lienzo queda en un solo silencio. Ahí, Señor, te doy las gracias por haberme dejado llegar al final de esta charreada. Y deseo, Señor, que cuando vuelva a caminar por estos lienzos, tú estés conmigo cabalgando para que seas mi juez y mi compañero. Amén. Enhorabuena. En nombre sea del caporal mayor. Vámonos a la competencia. Vámonos con marcha Zacatecas. Ingeniero sonido. En el pasado campeonato nacional charro en la ciudad de Zacatecas, con la anuncia del gobernador del estado de Zacatecas y el entonces presidente, don Abelardo Rodríguez. Bueno, pues damos la bienvenida a la escala musa Adelita del Herradero. Ahí, saludando a la abstenza Charra, recibiendo el reconocimiento del público, la mujer de a caballo, que se presenta en cada uno de los lienzos en las competencias. Charra, increíble la vistosidad, la elegancia. ...de la Francisco Imadero de Don Aquilino Aguilar Moreno. Ahí está el aplauso para estos señores cargos Que saludan a la ausencia charra y reciben ese reconocimiento Que les da la gente que hace esto de presencia en ese lienzo Y por supuesto no podían faltar el equipo anfitrión Gracias, sí queridos amigos